Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, confirmó que dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros murieron. Transportistas de la Ciudad de México organizaron una marcha ante la inconformidad del retiro de sus unidades en diferentes puntos de la Ciudad de México. La Universidad Anáhuac afirmó que hará un análisis riguroso y cambiará su reglamento tras el supuesto plagio de tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel. A la luna llena del mes de marzo se le conoce como luna de gusano. En la Ciudad de México, el satélite deslumbrará con su esplendor este martes 7 de marzo. La mexicana Katia Chazarreta llegó al espacio en 2022 y este año ha sido homenajeada con su propia Barbie.